La mayoría de las personas hoy acepta fácilmente que aquello que las mujeres hacen cotidianamente de forma no pagada al interior de sus casas no es parte de su naturaleza, sino trabajo. Esto, como lo saben bien nuestras madres y abuelas, no ha sido el sentido común a lo largo de la historia. ¿Qué ha pasado desde esa época en que la publicidad celebraba el sometimiento de las mujeres para vender puros, batidoras, corbatas, productos de limpieza? ¿Dejaron atrás las mujeres sus roles de sirvientas, amantes y dueñas de casa perfectas, siempre listas para atender a sus parejas? ¿Nos dicen algo distinto los anuncios de hoy? ¿Siguimos siendo cosas que cocinan bien? Además de ser educadas y siempre jóvenes, ahora tenemos que encarnar a los hombres, pensar y dominar como ellos. Y también podemos pagarle a una mujer más pobre para que haga lo que no queremos hacer en la casa. Las imágenes muestran que algunas mujeres han sido liberadas del trabajo reproductivo a costa de otras y todas han sido absorbidas por el mercado de trabajo debiendo masculinizarse en el proceso. Aunque las mujeres ocupen cargos de poder en el gobierno y el trabajo, sigue siendo un mundo de hombres. Alguien que vio esta amenaza al movimiento de las mujeres por su liberación fue Alice Guy, pionera del cine, cuya infancia pasó entre Suiza, Francia y Chile. Como la mayoría de las mujeres en la historia, su legado ha quedado a la sombra de sus contrapartes masculinas. Alice fue la primera persona que en 1896 usó el cine no con fines documentales y científicos, como era la práctica habitual durante los inicios de esta industria, sino para contar una historia de ficción. En 1906 produjo el cortometraje Las consecuencias del feminismo. La trama es simple. Se trata de una realidad donde las mujeres viven libres de sus roles de esposa y madre. En ese mundo las vemos ocupar el lugar de los hombres en la vida social. Son ellas las que toman la iniciativa de la seducción, las que en el hogar descansan y fuman mientras los hombres las atienden diligentemente. Las mujeres llenan los bares, se divierten, mientras los hombres trabajan para ellas o buscan su caridad pidiendo limosna con los hijos. Pero el sueño de libertad dura poco. Los hombres se cansan, se organizan y se sublevan. Por la fuerza recuperan su posición en el orden de cosas. Este film satírico, producido durante una época en la que el feminismo no era una fuerza social predominante, lanza una dura crítica hacia el futuro. Mientras las mujeres luchan para acceder a los beneficios de los que son excluidas en una sociedad definida por el macho, la consecuencia siempre será la opresión de un género por otro. Entonces, la pregunta que nos confronta en este punto es ¿qué condiciones son la causa de la explotación y opresión sexual? Entender esto es importante porque define una estrategia de lucha para quienes buscan derribar toda forma de opresión y explotación. A lo largo de la historia, distintas variantes del feminismo le han dado distintas respuestas a esa pregunta. Las feministas liberales afirman que el actual sistema de reproducción capitalista no es en sí mismo el problema, sino que las mujeres no están beneficiándose lo suficiente de las ventajas que ofrece. Estas mujeres se han concentrado en la lucha por la igualdad de derechos. Las feministas radicales piensan que las mujeres sufren de una forma antigua de opresión y explotación, el patriarcado, que no necesariamente está relacionado con el sistema económico, aunque sin duda juega un rol importante ahí. Las feministas socialistas consideran que el problema de las mujeres es que han sido sistemáticamente excluidas del trabajo salariado, y cuando ingresan en él, lo hacen con muchas desventajas a raíz de su propia condición de mujeres. Por eso no tienen el poder para subvertir su posición de opresión. También existe una corriente de feministas autónomas, estrechamente vinculada con la oposición anterior, que sostiene que el problema no es tanto que las mujeres hayan sido excluidas del trabajo salariado y sean discriminadas en él, sino que se ha invisibilizado el trabajo que ellas realizan y su contribución a la producción de la riqueza social capitalista. Nos acercamos ahora directamente al libro que les vengo a presentar. Aunque el impulso que dio origen a esta obra responde a una historia global, se encuentra necesariamente atado a un contexto geográfico histórico específico, la efervescente Italia de los 70. Hace más de medio siglo, el mundo ardía por los cuatro costados. Lo que ha sido comercializado como revolución de las flores fue en realidad un proceso mundial de asalto contra la normalidad capitalista, que se extendería durante la década de los 60 y 70. Esa intensa agitación social coincidía con una crisis del ciclo de expansión económica basado en la acumulación fordista, que fue estimulada tras la Segunda Guerra Mundial por la industria armamentista y la globalización de los mercados. Esa crisis echaría por tierra el modelo del Estado de bienestar, el Estado como garante de servicios sociales, y traería una completa reestructuración política y económica de las sociedades basada en la privatización, la financiarización y el giro hacia una economía de servicios, un modelo de desarrollo que conocemos como neoliberalismo. Tal como hoy, los pueblos del mundo comenzaron a mostrarse cada vez más reacios a dejarse integrar en la normalidad un sistema que solo se veía como productor de pobreza. En noviembre del 68, 126 obreros chilenos de la industria Andrés Hidalgo y compañía, luego de un proceso de movilización por las vías tradicionales que no dio frutos, se declaran en huelga por las deudas que mantenía con ellos el patrón, y decían tomarse la fábrica y gestionarla ellos mismos. En octubre del 72, serían los obreros de la planta textil Sumar quienes demostrarían ese mismo impulso de autodirección cuando, en el contexto del paro nacional de la patronal, comenzaron a producir ropa y víveres para entregar a los pobladores aledaños a la fábrica. Esa necesidad de resolver directamente los problemas se expresaba no solo al nivel del trabajo asalariado, sino también al nivel de la vida cotidiana. Entre 1964 y 1969 se registraron 58 tomas de sitios en Santiago. Esas acciones eran organizadas en su mayoría por mujeres quienes formaban parte de los comités que distribuían agua, comida, ropa y materiales de construcción en los campamentos y poblaciones recién formadas. Con actitudes sencillas como estas, el pueblo estaba apropiándose de su actividad diaria, inventando nuevas maneras de ser y estar juntos como personas, y llenó como enemigos en competencia por puestos de trabajo miserables. Esa guerra social que impone un sistema basado en la depredación del planeta y de la energía humana. Ese mismo espíritu de autoorganización y solidaridad recorre Francia, que en esa época veía extenderse el movimiento de las ocupaciones. Una semana de mayo del 68 los estudiantes se tomaban sus universidades, hartos de la sociedad de consumo, el imperialismo y el clientelismo político. Y dos semanas más tarde, 10 millones de obreros respondían al llamado de una huelga general. No funcionaban ni los trenes, ni las fábricas, ni los aeropuertos. Prácticamente ningún automóvil circulaba en París. La televisión y la radio pública secundaban la huelga. Hasta el festival de canes de cine se interrumpió. Italia también era sacudida por esas revueltas para reapropiarse de las condiciones de existencia. En el Turín del 74, las comunidades empobrecidas iniciaron una campaña de autorreducción del valor del transporte público, imprimiendo sus propios tickets de viaje con tarifa reducida. Mientras tanto, los jóvenes obreros del interior de Milán desafiaban la política de austeridad defendida por el Partido Comunista Italiano, exigiendo el acceso a bienes de lujo, servicios y productos culturales, y no solo los medios básicos de supervivencia, como lo hicieron sus padres. Pero las luchas más importantes fueron las de las mujeres contra el trabajo reproductivo. La campaña de salario para el trabajo doméstico, organizada por el Comité de Triveneto en el 74, fue una de las luchas más importantes de la década. Desde Italia se expandiría por Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, rechazando la perspectiva de los partidos políticos y del movimiento feminista general de que la emancipación de las mujeres podía encontrarse en el trabajo asalariado. La campaña demandaba que el Estado pagara a las mujeres su trabajo doméstico en las casas, dado que era ese trabajo el que estaba produciendo la nueva generación de obreros y ciudadanos. La demanda de salarios para el trabajo doméstico significaba rechazar ese trabajo como expresión de la naturaleza de las mujeres. Era una demanda que buscaba desnaturalizar, es decir, volver política y social la categoría de la reproducción a través de la mediación del salario. El arcano de la reproducción fue publicado en 1981 en Italia. Esta obra fue escrita por Leopoldina Fortunati para dar sustento teórico a las demandas levantadas por el Comité de Salario para el Trabajo Doméstico de Triveneto. Partiendo del análisis teórico ofrecido por Marx, pero sin limitarse a él, el arcano de la reproducción busca dilucidar cómo todo el sistema socioeconómico que conocemos como capitalismo se basa en la invisibilización y la no remuneración del trabajo reproductivo de las mujeres. La obra demuestra cómo el proceso de valorización y acumulación del capital no empieza y termina en las relaciones de trabajo asalariado, sino que afecta al conjunto de la vida y está presente también en el trabajo doméstico y de prostitución que realizan principalmente las mujeres. El libro hace dos cosas importantes al definir las bases teóricas de la campaña de salario para el trabajo doméstico. Por un lado, muestra el carácter específicamente capitalista del trabajo reproductivo y su vínculo con el trabajo asalariado. Y por otro, revela la categoría estructural que realiza esta forma particular de trabajo. Fortunati plantea que todas estas labores que aparecen como resultado del amor de madre, esposa, hija, compañera, son, en realidad, trabajo no directamente asalariado, ya sea doméstico o sexual. Es trabajo no directamente asalariado porque es un trabajo que se paga solo indirectamente a través del salario del hombre que la mujer administra para asegurar la subsistencia de éste y de su familia. Fortunati revela así una nueva categoría de fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo como capacidad de reproducción. Ésta se divide en dos, la obrera de la casa y la obrera del sexo, es decir, el ama de casa y la prostituta. La primera se dedica a la producción y reproducción de la fuerza de trabajo y la segunda a la reproducción específicamente sexual de la fuerza de trabajo masculina. ¿Qué es un arcano? Un arcano es un misterio, algo oculto. Es un símbolo que proviene de las profundidades de la vida social, cuya reflexión puede despertar nuevos conceptos, ideas, sentimientos y aspiraciones en quien se sumerge en él. ¿Cuál es el arcano de la reproducción? En el capitalismo se tiene la idea de que el trabajo, el verdadero trabajo, siempre es pagado. Si una mujer cuida a los hijos de otra por dinero, entonces trabaja. Pero si se cuida a sus propios hijos, entonces eso es simplemente resultado del amor o del deber. La falta de salario en torno a las actividades de preproducción hace aparecer estas actividades como naturales. Pero la falta de salario no es un accidente, sino que es estructural de la reproducción de la fuerza de trabajo. Las ganancias del capitalista provienen, según Marx, del hecho de que al trabajador no se le paga la cantidad total de valor que produce. Durante la jornada laboral, el trabajador reproduce el valor de sus medios de subsistencia, que reciben la forma de salario, y sobre eso produce aún más valor que el capitalista extrae para sí como ganancia, una vez que son vendidas las mercancías que el trabajador produce. El análisis que propone el arcano de la reproducción muestra que el trabajo que se extrae realmente es mucho más del que se pensaba inicialmente, porque incluye las labores no pagadas de las mujeres que le permiten al trabajador presentarse cada día en su puesto de trabajo. La organización social capitalista establece una separación formal entre el proceso de producción y la reproducción, una división que se justifica bajo el supuesto de que la producción es un proceso de creación de valor, mientras que en la reproducción no se crearía valor. Así, la producción de mercancía se sitúa como el lugar fundamental de la producción capitalista, mientras que la reproducción se convierte en creación de no valor, es decir, es el lugar de la producción natural, donde en apariencia se producen individuos y no la mercancía es fuerza de trabajo. No obstante esta separación formal, a nivel real, ambas esferas son interdependientes y en ambas se producen mercancías. El proceso de reproducción aparece como un conjunto de relaciones recíprocas entre individuos unidos por algún tipo de vínculo familiar, y no como lo que en realidad es, relaciones de producción capitalistas. Si en la producción el trabajador intercambia por un tiempo limitado su fuerza de trabajo por el salario que le ofrece el capitalista, en la reproducción la mujer intercambia con el trabajador que representa el capital. La primera ofrece por un tiempo ilimitado su fuerza de trabajo la forma de trabajo reproductivo, y el segundo el dinero de su salario. El proceso de reproducción consta de dos fases. Dado que el salario del trabajador no es directamente consumible, nadie come billetes, en un primer momento es necesario que los medios de subsistencia que se compran con él sean transformados por el trabajo doméstico en valores de uso consumibles. En ese proceso, el trabajo doméstico produce no solo valores de uso materiales, como comida lista o ropa limpia, sino también inmateriales, como los afectos. En un segundo momento, es necesario el consumo de esos valores de uso por parte del trabajador y su familia, para que así efectivamente se transformen en fuerza de trabajo lista para presentarse el día siguiente en el puesto de trabajo. ¿Cuál es el arcano de la reproducción? Se trata del supuesto misterio que envuelve el trabajo de reproducción no pagado y que lo hace aparecer como naturaleza de las mujeres. La realidad es que el hogar es una fábrica, en la que cada individuo de la familia cumple una función específica, ya sea como explotador o explotado, para reproducir la sociedad que lo esclaviza. El amor conyugal y parental esconde relaciones de poder desiguales y jerárquicas. Las relaciones familiares y sexuales son relaciones de producción, y el matrimonio es un contrato de trabajo que hace que los hombres y las mujeres acepten la servidumbre de la fábrica y del hogar, al tiempo que le proporciona a la clase capitalista dos trabajadores por el precio de uno. Y más encima tenés que soportar estos discursos que nos da el gobierno, que respeta los derechos humanos, que respeta a la familia, a los niños. ¿Y de qué forma los respeta? Cuando tenemos el caos en nuestra propia casa. No tenemos ni siquiera para cocinar, para darle comida a nuestros hijos. Nos sentimos enemigas de ellos, de nuestra propia familia. Es como sentir que la dictadura se ha metido en nuestra casa. Porque ni siquiera tenemos la posibilidad de amar libremente. ¿Cómo vamos a poder amar si estamos pensando que al otro día no hay que comer? Que los niños están sin zapatos. Que no tienen útiles para ir al colegio. Porque con tantos problemas, ya ni siquiera podemos hacer el amor con nuestra pareja libremente. Las formas específicas de la explotación de las mujeres en la sociedad capitalista están enraizadas en sus condiciones de trabajo asalariado y no asalariado. El hecho de que las mujeres estén destinadas al trabajo doméstico no pagado, además del trabajo asalariado o mal pagado, las vuelve centrales por su contribución a la producción de la mercancía a fuerza de trabajo. La única mercancía capaz de producir el valor que los capitalistas se apropian. Sin su trabajo gratuito reproduciendo la familia a la capacidad de trabajo de los obreros y los futuros obreros, no podría haber acumulación capitalista ni ganancia. Como ha demostrado la crisis abierta por la pandemia de COVID, no solo el trabajo pagado fuera de la casa no ha liberado a las mujeres de las tareas domésticas no pagadas, sino que además, los gobiernos de todo el mundo ahora esperan que ellas tomen más responsabilidad por el trabajo doméstico y la familia. Las mujeres son traídas de vuelta a un hogar que ahora es una oficina y una escuela, y donde se espera que ellas compensen todas las tensiones que genera vivir con la pandemia. El área de trabajo no pagado de reproducción se ha empleado enormemente y se ha mistificado ya no solo como amor, sino como un sacrificio necesario. Nuestra civilización, que una vez se llamó a sí misma de las luces, hoy se hunde en las tinieblas de un oscuro presente. No solo la continuidad de la existencia humana está bajo amenaza, sino también los propios sistemas ecológicos y climáticos. El astro llamado Tierra como una totalidad enfrenta el riesgo de extinción. Los pronósticos cataclísmicos no son nada nuevo. No somos la primera civilización que enfrenta la desaparición, y por eso abundan mitos apocalípticos que anuncian el fin del mundo conocido. Lo que distingue nuestro momento histórico es la precisión científica de los pronósticos. Solo los resignados podrían identificar el riesgo de extinción que enfrentamos con una inclinación intrínseca de los seres humanos a la destrucción. Si nos estamos destruyendo, no es por causas naturales, sino por una precisa orquestación de la vida social que subordina la producción para satisfacer las necesidades humanas a la producción de ganancias. Ese orden de cosas reduce a las personas a máquinas de la producción de mercancías. En las oficinas y fábricas se producen zapatos, automóviles, refrigeradores, armas. En los hogares se producen comidas servidas, ropa limpia, palabras amorosas y, con suerte, satisfacción sexual. Todo lo cual está destinado a producir y reproducir la mercancía más preciada, la fuerza de trabajo del obrero y de los futuros obreros. El proceso de producción para el mercado es el terreno de los hombres. El proceso de reproducción de la vida es el terreno de las mujeres. Ambos sectores son funcionales a la organización social basada en la extracción de trabajo. En la fábrica o en el hogar, todos se comportan como engranajes de esa gran máquina explotadora que solo está interesada en multiplicar el dinero a cualquier precio. Ni maridos, ni esposas, ni tampoco padres e hijos se relacionan realmente entre sí de forma directa, sino que siempre lo hacen a través de la mediación del capital. ¿Cómo podemos detener esta profunda desvalorización de la existencia humana? ¡Suscríbete al canal! I'm a production line all by myself, only my wages are missing.